hola y gracias por su interés en utilizar senderos hacia mi salud una herramienta por familias en acción para promotores y promotoras de salud community health workers y sus clientes o cualquier persona que esté interesada en usar este diario de salud sabemos que para nuestra comunidad que habla español es importante tener acceso a información que sea culturalmente específica y accesible en su idioma si necesita un momento para mirar lo que estamos revisando en este libro por favor para el vídeo gracias el propósito de este libro se puede encontrar en la página 3 el propósito de este libro es educar crear conexiones más fuertes entre un cliente y su promotor y promotora y apoyar a nuestra comunidad latina ex latino y latina en mantener su salud el cliente que usa este diario de salud idealmente va a tener la responsabilidad de cuidar este diario de salud y su información personal se recomienda leer la primera página que dice cómo utilizar este libro el libro menciona que se puede grabar información en este libro como la dirección actual del hospital o clínica del cliente también tiene sugerencias en la página 5 de cómo grabar esta información ahora vamos a revisar el índice podemos mirar que senderos contiene información sobre salud emocional enfermedades crónicas y salud sexual también contiene información para encontrar recursos sobre coven 19 en la página 25 el nuevo coronavirus es una cepa de virus que sólo se ha propagado a las personas desde diciembre de 2019 también se conoce como coven 19 para información actual sobre coven 19 y la vacuna por favor escanea el qr con el cuadrito con la cámara del celular la información sobre coven 19 se puede cambiar día a día es importante estar informado continuamos con las páginas 4 y 5 página 4 es para documentar información personal página 5 contiene sugerencias de cómo documentar información médica para su cliente has notado que hay términos en inglés y español la intención de incluir estos términos en dos idiomas para esas páginas es para que sus clientes puedan estar más familiarizados con esos términos que se usan en inglés para comunicar información médica recomiendo que revisen las secciones de salud emocional enfermedades crónicas y salud sexual es importante estar informado con la información más actual sobre enfermedades más comunes en nuestra comunidad ahora vamos a mirar página 27 estas páginas se pueden utilizar para documentar notas tal como recursos de nuestro sitio web este enlace se puede escribir en su navegador web o se puede usar la cámara del celular para escanear el qr code para usar un qr code abra su cámara y asegúrese de que la cámara pueda ver el qr code espere un momento y aparecerá una notificación para que seleccione luego será enviado al sitio nuestro sitio web tiene información disponible en inglés o español simplemente seleccione el idioma en la esquina derecha del sitio web ahora selecciona programas vih it s salud sexual y finalmente recursos aquí hay recursos sobre salud sexual covid-19 vih it s y mucho más recomiendo que visite nuestro sitio web para familiarizarse con los recursos en su área finalmente vamos a mirar la página 57 esta sección se puede utilizar para anotar exámenes realizados sus resultados y sugerencias de su doctor o doctora si tiene preguntas o si quiere más copias de senderos hacia mi salud por favor envié un correo electrónico a jose madrid beltrán gracias